Música Señores, estamos de regreso con El Consumidor y nos visita, tenemos como invitado al señor Guillermo Déjenme ver si me permite esta computadora Ok, Guillermo Alejandro Yarse, Matamala, eso ha pedido Matamala, que es el director clínico de Hogar Crea Dominicano Y con él estaremos hablando acerca de ya lo que comentábamos El tema de la drogadicción, de las orientaciones que podemos dar Conocer un poco los trabajos que está haciendo Hogar Crea Y de verdad que agradecemos muchísimo el favor que nos hace de venir al programa Gracias a ustedes Pablo, también por la invitación Ahí aquí estamos dispuestos a contestar todas esas dudas que usted nos pueda Don Guillermo, la drogadicción en el mundo es una preocupación Tráfico de drogas, pero obviamente si hay tráfico es porque hay personas que la consumen Y ustedes como Hogar Crea, con muchísimos años, más de 40 años Trabajando en la República Dominicana para crear conciencia Para ayudar a muchos jóvenes, a muchas personas a salir de este mundo Tienen una responsabilidad y tienen un conocimiento mayor que tal vez cualquiera de los demás Porque a diario ven casos, oyen historias Conocen los porqués de estos jóvenes que se involucran en el tema de las drogas ¿Qué es lo más frecuente? ¿Por qué un joven? ¿Por qué un adulto? ¿Por qué un niño? Porque hay niños también, se involucran en la droga ¿Qué le dicen a ustedes? Bueno mira, primero que nada, nosotros tenemos 43 años de funcionamiento En este momento Hogar Crea está trabajando a su máxima capacidad Lo que te habla primero que nada del problema del consumo de drogas en el país O sea, diariamente están ingresando 30, 35 personas Diariamente Diariamente O sea, estamos hablando de un problema asentado en el país Un problema bastante crítico y grave Las razones Bueno, hay muchas razones Este problema de las adicciones Es un problema que tiene raíces biológicas, psicológicas, sociales, espirituales Y en lo fundamental más que nada está el tema de la educación La educación que se debe dar en la familia Que en estos tiempos se da muy poco Lo que los muchachos no encuentran en su casa Lo encuentran afuera en la calle Y la calle es el peor maestro que puede haber Para un muchacho joven vulnerable e influenciable Pero durante sus conversaciones así ¿Qué les plantean estos jóvenes? Porque supongo que ustedes hablan con ellos para conocer las razones ¿Qué le dicen? ¿Qué plantean? Generalmente lo que más plantean es el haber tenido una crianza responsable de parte de sus padres O irresponsables O irresponsables Porque muchas de las familias ahora son desensambladas Son familias que se unen unos con otros No existe ese tipo de matrimonios antiguos que habían antes Que duraban muchos años Y que se mantenían en el tiempo Ahora no, no Es toda una diversidad No hay nada Los muchachos viven solos prácticamente Al cuidado de las domésticas De la empleada doméstica La crianza de los muchachos incluso no está mucho en manos de los padres Ya, sino que de la empleada doméstica que está en la casa Y de lo que puedan aprender en el colegio Y todo eso a ellos los conlleva, como te estoy diciendo A aprender cosas no dentro de la casa Sino que fuera de la casa Yo siempre me, yo estudié Bueno, la primera le hice aquí en República Dominicana Y la secundaria le hice en Estados Unidos Y yo no Durante mi La primaria y el inicio de la secundaria Que hice aquí en el país Nunca vi drogas Ni me ofertaron, ni nada Viaje a Estados Unidos Inmediatamente llegué La marihuana era común, de común uso Pero hoy día Me dicen que ya aquí en la República Dominicana Eso que yo viví en los Estados Unidos Que la vi por primera vez fuera Ya se viven en los colegios y las escuelas del país Con frecuencia ¿Qué tan ha sido? ¿Qué tan fuerte es el tema del consumo de drogas en las escuelas? La verdad es bastante real lo que tú estás diciendo Mira, uno de los principales mercados que buscan los narcotraficantes Son los menores de edad Porque son los futuros potenciales clientes Cuando ya sean adultos Entonces sabemos y tenemos información De que en las afueras de los colegios Quizás no de todos Pero en las afueras de muchos colegios Los narcotraficantes Están ahí Regalándoles drogas a los muchachos Regalándoles Regalándoles Para crear la adicción Para crearles la adicción Porque eso es un público cautivo Un público que tú Que más adelante te va a generar muchos recursos Con el tema de la legalización de la marihuana Es algo similar Porque no se está viendo la salud de la población Sino que se está viendo potenciales clientes para adelante Para mantener tu negocio Ese es un tema que quiero tratar más adelante El tema de la legalización Aquí en la República Dominicana Hay unas propuestas Que se han hecho Algunos sectores que hablan de legalizar el consumo de la marihuana en el país Como en otros países se ha hecho Y vamos a tratar ese tema Porque me gustaría la visión de Hogares Creas con respecto a este tema Pero quiero que volvamos al tema de la familia Usted ha hablado del tema de la familia Y del involucramiento de la familia Y la responsabilidad de la familia De los padres en este tema Exactamente ¿Por qué? ¿Qué ustedes han visto? ¿Por qué un joven o un niño es más propenso A consumir droga A diferencia de otro? Porque, mira Te vuelvo a insistir Existen un sinnúmero de factores Biológicos, psicológicos, sociales y espirituales Biológico habla de cuando tú tienes una predisposición genética O sea, se hereda Puede ser heredado desde un tatarabuelo Con una tatarabuela Que sus genes se juntaron Y llegaron todos esos genes La carga genética llegó a ti Y te convierte en un adicto Cuando tú consumes Porque cuando tú no consumes La genética de la adicción no aparece Pero hay personas que genéticamente pudieran tener Son más vulnerables Más vulnerables al tema del consumo Ahora, psicológicamente La segunda parte Es cuando la persona no tiene los elementos necesarios Para enfrentar la vida O sea, los elementos psicológicos necesarios Para enfrentar el diario vivir Que es un conflicto Tú sabes que la vida es un conflicto Desde que tú te levantas Hasta que tú te acuestas Es un conflicto Tienes que estar tomando decisiones A veces hasta durmiendo es un conflicto Hasta durmiendo es un conflicto Y tú tienes que tomar decisiones Y cuando tú no estás preparado psicológicamente Para tomar decisiones Generalmente El escape Está en el tema de las drogas En lo social Ya sabemos El tema familiar El tema de tu entorno Incluso en tu mismo barrio La inseguridad que hay en la capital En todas las ciudades Que se yo La corrupción Es otro tema muy importante Que también Que también ese tema de la corrupción Ayuda a que las personas A que sea A que esté más asequible El tema de la droga en los barrios ¿Me entiendes? Entonces hay muchos factores ¿Cuál es la droga Que más consumidores tiene Y que ustedes conocen? Bueno Lo que más recibimos nosotros Lo que ustedes reciben Mejor dicho Porque mira Las drogas De repente son para ciertos sectores ¿Ya? El crack Es la droga de la gente pobre ¿Ya? Y tenemos también Porque es más económica Es más económica Y es lo que más se mueve Y pero está el tema De las drogas sintéticas Que son Por ejemplo Las metanfetaminas El éxtasis El moli Que se está dando mucho ahora El moli Que es un Es un derivado Del éxtasis Digamos Más purificado ¿Ya? Esas son para Las clases altas ¿Me entiendes? O sea Depende de la clase De donde venga La persona Que tiene Determinada droga Pero la que más se da Es el crack Es el crack El crack Seguido por el alcohol ¿El crack qué es el crack? El crack Es la piedra Es una piedra Del concentrado De la cocaína De la cocaína ¿Ya? En la cual Se quema Bueno No vamos a hacer Una clase De droga Pero bueno Pero es un derivado De la cocaína Es un derivado De la cocaína ¿Ya? Entonces Tenemos adicción A la heroína Aquí en el país Tenemos adicción A la heroína Incluso el gobierno Hace unos tres años Atrás Abrió un programa En el Moscoso Pueyo El programa CAIT Centro de Atención Integral A la Drogo de Dependencia En el cual Se estuvo Al igual que el programa De la metadona Que hubo Que hay en Europa Aquí se hizo Con un medicamento Que se llama Suboxone ¿Ya? El cual Ese medicamento Ayudaba a paliar El síndrome de abstinencia De la heroína Que es lo más difícil Que puede haber O sea El mono Como le llaman El mono de la heroína Es lo más duro Que puede pasar Un drogadicto O sea Hay personas Que mueren En ese síndrome de abstinencia Entonces El suboxone Es una pastilla Que es un paliativo Frente a ese síndrome de abstinencia Y eso lo estaba trabajando El CAIT Yo no sé En qué está eso ahora Porque eso venía Con fondos Fondos de afuera De españoles Que se yo Una cosa así Yo en realidad No sé en qué punto Está ese programa Pero se está trabajando Con heroína Porque la prevalencia Ha aumentado Ha aumentado En el país Ha aumentado Claro que sí La parte de la De cómo se detecta O sea Y muchos padres Madres Nos estaban viendo En este momento Y siempre tienen la duda ¿Estará mi hijo Utilizando drogas? ¿No está utilizando drogas? ¿Hay señales? ¿Se dan señales? ¿Cuáles son las señales? Mira Dentro de las señales Más importante Está el tema Del dinero O ese es uno El dinero Los cambios de actitudes Y comportamientos O sea Un muchacho Que en algún momento Fue un muchacho Que actuaba de manera De una forma Y de repente Cambia su forma De actuar Bruscamente Se torna más agresivo Se torna un poco Más individualista Un poco más retraído Cambian los amigos Ya los viejos Amigos Ya no existen Sino que empiezan A aparecer nuevos amigos Llamadas misteriosas A la casa Que contesta al padre O la madre Y cuelgan el fondo Que se yo El descuido Con el tema De la vestimenta El descuido Con lo personal El tema Te habla del dinero Disculpe El interrumpo Te habla del dinero Y lo del dinero Lo del dinero Cuando empiezan A necesitar Grandes cantidades De dinero Que le regalan Un par de tenis En su cumpleaños Delictivos De la sustancia Es una confusión Pero podemos entrar En ese tema Hemos visto ahora Que por ejemplo Canadá Hace unas semanas Legaliza El uso recreativo De la marihuana O sea Ahí Bueno Se acabó Se acabó La marihuana Hacían filas En cada una Todavía filas Inmensas Para personas A consumir A comprar la marihuana Ya libres Sin ningún tipo De penalización Estados Unidos Ya hay varios estados Muchos estados Creo que más de la mitad Los estados de Estados Unidos O una gran parte Hay nueve Que han legalizado De manera recreativa Once Medicinal O terapéutica Y todavía queda Un resto De los 50 estados Pero ya hay nueve Que lo están haciendo Hay nueve Que son recreativos O sea Que tú puedes Consumir marihuana De manera normal Sin ningún tipo De recreativa Si recreativa Pero con un cierto Límite de la dosis O sea Hay un cierto límite Que tú puedes Comprar mensualmente Y hay un registro De lo que tú Compras mensualmente O sea Ahora Mira Hay Bueno De ahí en adelante Vamos a ahondar Un poquito Pero yo no Y podemos seguir Yo Siempre he escuchado Que la marihuana La relacionado Decían Que era la droga Que abría la puerta A las demás drogas O sea Decía la marihuana El que fuma marihuana Luego Puede ser Que la marihuana Ya no le dé la nota Que quiere Y pasa a una droga Más fuerte Exactamente Y yo le preguntaba Y yo le preguntaba Que vamos fuera del aire Aquí en la República Dominicana Hay unas propuestas Que se están haciendo Para legalizar El consumo de marihuana Y usted decía Que Hogares Crea No está de acuerdo Con eso Exactamente Y ustedes saben Más que nosotros El por qué Y explíqueme primero Por qué Hogares Crea No cree No entiende Que se debe legalizar La marihuana En el país El consumo de marihuana De manera recreativa En el país Mira Nosotros entendemos Que A ver La marihuana Tiene dos componentes Un componente Terapéutico real Terapéutico real Real Que se llama El cannabidiol Que es una molécula De la planta Y el componente Psicotrópico O psicoactivo Que es el cannabinol Ya Entonces El cannabidiol Si se comercializa En algunas partes Del mundo Como aceites Pastillas Sativex Que se yo Para paliar Dolores El glaucoma La gente que sufre cáncer Que se yo Los Como anticonvulsionantes Para el tema Del Parkinson Que se yo Y todo eso Lo cual todavía No está 100% Demostrado O sea Faltan muchos estudios Científicos Para poder legalizar Una droga Deben pasar por lo menos 15 años De estudios Para poder legalizar Una droga Y está el otro Componente Lo que esta gente Quiere legalizar Son todos los componentes O sea El componente Terapéutico Pero también El componente Psicotrópico O psicoactivo Ya Y es ahí Donde nosotros Tenemos nuestras Aprehensiones Porque El elemento Psicoactivo Es el que provoca Muchos cuadros Clínicos Muchos cuadros Clínicos Psicóticos Esquizofrénicos Nosotros lo hemos visto O sea No es que No es que la marihuana Lo provoque Sino que la marihuana Despierta Esa enfermedad Psiquiátrica Ya Despierta Esa enfermedad Psiquiátrica Entonces De una u otra forma También nosotros Vemos que esta legalización Si es que llega A producirse Ya Los más vulnerables Van a ser los menores Si tú legalizas Una droga Y esto lo dijo Nora Volkov La directora del NIDA De allá en Estados Unidos Si tú legalizas Una droga Tienes que buscar un mercado Para venderla Ya No sacan nada Con legalizas Una droga Para tenerla cautiva Tienes que buscar un mercado Hay un mercado Ya cautivo En estos momentos Hay 192 millones De consumidores De cannabis En el mundo La última La última Esa es la última encuesta De las Naciones Unidas 192 millones Ya de consumidores Cautivos Yo creo que son pocos Ya es un buen Ya el negocio Ahí comienza a ser bueno Pero Falta todavía Los clientes A futuro Y los clientes A futuro Son esos menores Entonces esos menores Ya Se tendrían que estar Induciendo Al consumo De la marihuana Para tener Ese público cautivo A futuro Porque el negocio Debe continuar Y hay miles De millones de dólares Detrás de esto Tenemos que hacer una pausa Cuando regresemos Entonces yo creo que hablemos De Si es cierto Que la marihuana Es la puerta A las otras drogas Porque esa parte Es importante ¿Cuáles son los efectos De la marihuana A mediano A corto A mediano A largo plazo Y si realmente Se pudiera hacer La república De la megana Y por qué no Regresamos ahora De la marihuana 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 De la marihuana